Nuevamente con los sorteos, este sorteo es en especial por el tema del Día del Padre, así que bueno, vamos a retomar como aquella vez lo habíamos hecho con el tema de los sorteos, vamos a hacer el mismo sistema que es con los tres últimos números de cada socio, vamos a tomar como referencia la quinela de Santa Fe, va a ser el sábado que viene, la semana que viene el sorteo, con la quinela nocturna de Santa Fe, y vamos a tomar los socios que están al día, le vamos a tomar los tres últimos números del número de socio, y bueno, cada uno que sea adjudicado se llevará el premio y el día lunes, después luego el Día del Padre, se le han repartido cada premio a su respectivo ganador. ¿La masa societaria es grande, Ariel? Sí, sí, últimamente sí, nosotros lo que nos desconcertó un poco es con el tema esto, lo de la pandemia y se ve que ha surgido un poco de temor o algo, hemos tenido una entrada de socio bastante importante, nosotros no hemos modificado el precio societario, sabemos la situación económica que está pasando el país más que nada, por eso respetamos lo que es la situación de cada bolsillo de cada cliente, entonces han decidido las partes que son los dueños, de no aumentar la cuota societaria, tratar de sostener y sostener al cliente, y aguantar porque estamos atravesando, o sea, todos en general estamos atravesando un mal momento. ¿Cuáles son los premios? Bueno, los premios todavía no lo vamos a decir, va a ser medio sorpresa, va a haber varios premios, va a haber premios con el logo de la cochería, inclusive, así que no diríamos los premios más que nada porque va a ser como una sorpresa, viste, que de eso se trata. Muy bien. Ariel, con el tema de la pandemia hay distintos protocolos a niveles nacionales, entre ellos la suspensión o no realización de velatorios, ¿esto está vigente aún? Sí, claro, por supuesto, se sigue con lo mismo, respetando el protocolo que se decretó a nivel nacional a través de la presidencia, nosotros, como usted de gran, ya lo habíamos comentado, tuvimos que hacer un montón de cursos que tienen que ver con el COVID, para estar preparado ante cualquier cosa que suceda, algún de alguien que lo tenga, y bueno, nosotros seguimos trabajando, respetando los protocolos, velatorios no hay, solo se busca la persona fallecida, y bueno, y se hace el trabajo que hay que hacer, lo que no hay velatorios se lleva al cementerio correspondiente. Hasta el momento, hasta ahora, se está trabajando así. Ojalá, así como se están levantando un montón de cosas, a futuro, bueno, se levante también y podamos hacer velatorios. ¿Cuán doloroso debe ser para el familiar de un ser querido no poder despedirlo con todos los seres queridos de un gran grupo familiar? Sí, la verdad que sí, es un momento bastante penoso, porque uno trata de convencerlo al familiar, sabiendo que el familiar, con todo el dolor que conlleva, quiere verlo, quiere estar, es la última vez, y bueno, uno tiene que explicarle que nosotros tenemos que acatar las leyes, y es por una cuestión de ley a nivel nacional, en la cual no podemos llevar a cabo lo que es un velatorio. Ariel, hablando de Casa Capelo Servicios Sociales, están en una etapa de crecimiento, me decía, fuera de micrófono, y entre ese crecimiento hizo que se desplace la tradicional florería que acompañaba a esta casa. Claro, hemos tomado la decisión de expandirnos un poco más, de llevarle mejor comodidad al socio, entonces se ha decidido de transformar, donde antiguamente era la florería Milagro, transformarlo todo en oficina, para mejor atención al cliente, porque como te dije, hemos tenido una entrada de socio bastante importante, entonces necesitamos expandir nomás, agrandar esto, porque, para, o sea, como te dije, para mejor atención al cliente. La florería que estaba antiguamente acá, que se trasladó a calle Rivadavia, 684, más bien para mejor ubicación, pegado a la Mutual de Central, está trabajando ahí, bueno, se transformó en florería, vivero, santería. Y acá la idea es, o sea, no solo que es para mayor comodidad, sino para una mejor atención al cliente, que en próximas semanas ya va a estar trabajando con los horarios completos para, o sea, porque estábamos trabajando casi en mediodía, pero bueno, ahora vamos, una vez que está terminada la oficina, que ya calculo que este mes, entre dos semanas, más o menos ya estaremos trabajando lo que es ahí, para mejor comodidad de cada cliente que tenemos nosotros. Muy bien, por ende entonces se desdobla un poco el rubro que está unificado aquí. Sí, sí, y es una comodidad a la vez, porque nosotros teníamos florería y cochería todos juntos, entonces por eso hemos decidido expandirnos mejor, para mayor comodidad, porque como ustedes verán, nosotros trabajamos toda la zona prácticamente, hacemos Matilde, Heller, San Carlos Sur, San Carlos Centro, Norte, también podemos ir a trabajar a ciertos lugares, en otros pueblos, y bueno, y la necesidad del cliente nos llevó a que nos tengamos que expandir para mayor comodidad de ellos, y bueno, y para nuestra mejor forma de trabajo, que estábamos trabajando medio como apretados, así que por eso se tomó esa decisión. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, bueno, un saludo a toda la audiencia, y la semana que viene vuelvo a repartir el sorteo a través de la Lotería de Santa Fe, nocturna sería, y el lunes, después del Día del Padre, estaremos repartiendo los premios a cada ganador.